¡Ay, qué amor! Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad ¡Ay, amor! Son tantos años y no hay remedio para mi mal ¡Ay, amor! Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar ¡Ay, amor! Nunca me duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa ¿Dónde estás? No vienes a ti Lo vienes a ti De tu vuelo y vuelve a casa ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! Gracias.